buenas tardes hoy le presento de nuevo otro crash card esto sería de 100.000 pounds así que vamos a ver lo que ganamos hoy empecemos pues tenemos varias opciones así que empecemos mis números serían 35 25 a ver qué números me dan el premio pues no número 9 no lo tenemos el 4 no lo tengo el 16 pues no tenemos el número 8 el número 1 el número 10 el número 17 pues no tengo así que seguimos el número 3 lo tengo el 24 no lo tengo el 3 no lo tengo el 29 no y el 17 no así que seguimos adelante vamos a comprobarlo 4 no lo tengo 27 no lo tengo 11 no 7 no y 19 pues me queda una respuesta así que vamos a comprobarlo otra vez el 28 no lo tengo 18 no 30 no 120 24 y 27 así que tengo el número 3 vale que coincide con mi número así que vamos a ver el premio dos libros 2 libros 2 libros 2 libros no más esta vez por lo menos he recuperado una parte del billete así que por hoy os dejo mañana será otro día otro número ganador hasta luego del 20 no lo 3 1 2 3